Hermanas y hermanos bolivianos que residen en otros países, hoy 6 de agosto de 2022 celebramos 197 años de independencia de nuestra amada Bolivia. Sé por experiencia propia que cuando estamos lejos de nuestro país es cuando más bolivianas y bolivianos nos sentimos. Y sé también cuánto se extraña a la familia, a los amigos, nuestras fiestas, comidas y tradiciones. Nuestra tierra siempre nos llama y nuestro corazón permanece unido a nuestras raíces. Ustedes forman parte de nuestra comunidad boliviana en el exterior. Son representantes de nuestro pueblo, de nuestras culturas, del alma de nuestro Estado Plinacional de Bolivia que traspasa fronteras. Quiero expresarles que cuando recuperamos la democracia en noviembre de 2020 recibimos el país en condiciones muy adversas. Porque en plena pandemia ingresamos tarde a las gestiones para obtener las vacunas anti-COVID. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, gestionamos donaciones y compramos de manera directa más de 24 millones de vacunas para inmunizar a nuestra población desde los 5 años, garantizando incluso dosis de refuerzo de manera gratuita. Este adecuado manejo de la pandemia nos permitió reducir la tasa de letalidad al 0,1% en esta quinta ola y trabajar en la reconstrucción de la patria. En un contexto internacional adverso, Bolivia es el país con la economía más estable y la inflación más baja de la región. Asimismo, seremos la economía que más reduzca la pobreza durante esta gestión porque retomamos la implementación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo que apunta a la industrialización con sustitución de importaciones, al crecimiento económico con justicia social y a la lucha contra la pobreza y las desigualdades para el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Sin duda, hoy vivimos en un país mejor que el que recibimos y aún tenemos mucho por hacer. Con nuestro Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones, garantizamos la soberanía alimentaria, industrializamos la energía del futuro con el litio, construiremos plantas de diésel ecológico, profundizaremos la revolución tecnológica implementando el programa nuclear boliviano con aplicaciones prácticas en el área de salud, educación y para el sector productivo. En síntesis, vamos a mejorar la calidad de vida en beneficio de las bolivianas y bolivianos. Hoy quiero reconocer y saludar el papel que cumple nuestra comunidad boliviana en el exterior, contribuyendo al desarrollo económico y social de otros países y aportando también a Bolivia. Felicidades por sus logros que los sentimos nuestros. Cada miembro de nuestra comunidad, sin importar dónde se encuentre, es embajadora y embajador de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Somos partes del mismo ajayo, el mismo sentimiento que nos impulsa a trabajar por una Bolivia más justa para todas las bolivianas y bolivianos, sin importar dónde se adiquen, para que cuando decidan retornar encuentren mejores condiciones de vida y se sientan bien en casa. Nuestra fortaleza es la unidad y en unidad estamos saliendo adelante. ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.